El arte pareciera que brota en esta tierra de nuestro querido sur de Tamaulipas. Es usual encontrarse con personajes que han destaqueado entre las generaciones por su talento. Y en la colonia más antigua de Ciudad Madero, nos topamos con un artista que embellece los murales de la colonia Tinaco. Pedro Pablo Silva Torres lleva desde sus 17 años trabajando como el rotulista de la Tinaco, encaminado por el oficio que heredó de su padre y fue desarrollando en distintos talleres para mejorar sus habilidades. El entonces joven encontró en la pintura y el arte lo que le daría su popularidad en esta colonia de la urbe petrolera. Con la experiencia reunida en años de práctica, encontró la pasión para realizar trabajos en diferentes locales. Ponía así en la pared, había una pared grande y los ponía ahí a practicar letras y dibujitos y todo. Y casi todos se enseñaron a rótulos, a dibujo no porque eso es un poco más difícil, pero a rótulos. Bastantes chavos se enseñaron en el taller nuevo. Es reconocido por los residentes de esta colonia, donde muchos tienen en sus hogares obras de este pintor. Donde yo nací en Villacuárez, mi jefe hacía cuadros, hacía dibujos y todo eso. No era rotulista, pero hacía cuadros bien bonitos, vendía. Y él me empezó a dar los primeros pasitos para enseñarme. Hago otras artesanías como de cemento, de yeso, le saco copias a cualquier imagen. Mostrando un homenaje a la colonia que vio nacer todo su talento, el hombre realizó una obra retratando el original Tinaco que dio nombre a esta colonia de Ciudad Madero. Estos personajes sin duda dan un color usualmente extraordinario a nuestro rinconcito de Tamaulipas.